Hola, ¿qué tal amigos de Destino Café Televisión? Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Tatiana Miranda, soy la gerente de vivechinchiná.com y la ruta del recolector.com. Vivechinchiná.com es una iniciativa que nació hace casi 5 años para promocionar el turismo del municipio, para hablar de nuestro paisaje cultural cafetero, de nuestras fincas, de nuestros atractivos turísticos, de nuestra institucionalidad cafetera, de nuestra cultura, de nuestra gente. Y pues la ruta del recolector nació hace 2 años también en base a vivechinchiná.com para hablar de todo el paisaje cultural cafetero, tanto de Calda, Rizaralda, como Quindío y Norte del Valle. Y pues nos ha ido muy bien promocionando el turismo de nuestro eje cafetero en el mundo, con muchas expectativas, con muchos visitantes en nuestros portales, muchas personas enamoradas de este destino. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene Chinchíná dentro del paisaje cultural cafetero? Bueno, pues Chinchíná tiene una gran fortaleza y es su institucionalidad cafetera. La fábrica Buen Café Leofilizado de Colombia es la única fábrica leofilizado de Colombia. Está en el municipio de Chinchíná, entonces ellos distribuyen una marca y que el turista llegue a conocer esa institucionalidad, a conocer nuestro Centro Nacional de Investigaciones de Café, Ceni Café, las bodegas de café, Alma Café y otras productoras de café y distribuidoras. Pues esto es un potencial muy grande. ¿Qué actividades especiales tiene Chinchíná a lo largo del año? ¿Cuándo son sus listas aniversarias? ¿Cómo se puede movilizar más fuertemente el turismo al margen de la institucionalidad cafetera? Bueno, en octubre se realizan las fiestas de Chinchíná. Son unas fiestas que mueven mucho el turismo, se hacen muchos eventos culturales y en esas fiestas, el año pasado, empezó a realizarse algo que vive Chinchíná impulsó y es, se realizó el primer concurso de fotografía por el paisaje cultural cafetero. Este octubre del 2014 será la segunda versión, tuvimos una gran acogida, turistas de diferentes partes del país vinieron a tomar fotografías en el paisaje cultural cafetero. Entonces en Chinchíná hay una gran fortaleza y es los recorridos que se hacen por los cafetales y son unos recorridos que se llaman la ruta del recolector. Son unas caminatas que se hacen cada mes con la comunidad y que también están abiertas a quienes quieran ir a realizarlas. Entonces vive Chinchíná pues está promocionando este paisaje a través de las caminatas. ¿Tienen también de cara la temporada de Semana Santa en la fortaleza con el turismo religioso allí? Sí, en Chinchíná está la basílica, en Chinchíná está la basílica que fue hace tres años declarada basílica, está en el parque principal de Chinchíná y claro, el turismo religioso es atraído por esta basílica, aparte de las iglesias que tiene el municipio. Entonces la basílica es Nuestra Señora de las Mercedes y también está la Iglesia de Santa Cruz y otras iglesias que las personas recorren cuando llegan a hacer turismo religioso. Bueno, los invitamos a que visiten a Chinchíná. Chinchíná está a 40 minutos de Pereira, 30 minutos de Manizales, 10 minutos de Palestina. Es un destino turístico maravilloso, está rodeado de la autopista del café, el acceso es espectacular. Se van a encontrar con un paisaje cultural cafetero, una gente y una cultura muy hermosa. Los invitamos a visitar vivechinchíná.com, larrutadelrecolector.com y los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!